En la conquista del éxito y del dinero Cuando expones tu sexualidad ante el mundo ya no hay nada más que esconder Claro, tú llegas aquí y ves que tantas modelos lo están haciendo y lo están funcionando dices, bueno, pues lo voy a intentar también El bailarín Cantante stripper y de ahí a creador de contenido sexual explícito Creé una cuenta y cuando menos me di cuenta yo estaba haciendo más dinero estando en el locker room vendiendo fotos haciendo esto, esto, esto que estando en un escenario exponiéndome Ella, modelo, actriz y creadora de contenido erótico Ese contenido tú lo monetizas entonces es como si tuvieras un Instagram y la gente para seguirte tiene que pagar Experiencias y vivencias distintas de un fenómeno creciente entre algunos jóvenes en el sur de Florida OnlyFans Sexo y dinero Te suscribes, tu tarjeta se va a debitar y puedes ver mi contenido por todo un mes Vendes un video o vendes una foto y te dan tips En la página como tal te saca 20% de todas tus ganancias Fundada en 2016, en la plataforma se publica todo tipo de contenido Pero es el erótico sexual explícito su categoría más fuerte Cuando los fans te suscriben me pueden escribir directamente para hablar conmigo por los mensajes y decirme, ah, me gustaría que hagas videos así o fotos de esta manera Por ejemplo, a veces cuando hacemos las colaboraciones con otras chicas que nos juntamos dos, tres, cuatro chicas nos ponemos nuestra lencería sexy, un poco subjetiva nos ponemos a jugar entre nosotras podemos coger como aceite Yo diría como que el 80% de mis videos que vendo por mensaje directo son más pornográficos Para ellos la pandemia fue un boom La plataforma pasó de 10 millones de usuarios en 2019 a más de 150 millones en la actualidad Abril, mayo, junio, julio pude haber hecho como 60 mil dólares alrededor Mis números crecieron más y más Tanto que llegué al 0.4% de la página hasta 0.3% Y eso equivale a 85 mil dólares mensuales Crecieron los números pero también los creadores OnlyFans no nos aclaró la cantidad de ellos localizados en Miami Pero, ¿es la competencia un problema? Tampoco es malo que muchas modelos hagan lo mismo Porque incluso en el momento de las colaboraciones es algo positivo La estoy promocionando a ella y ella me está promocionando a mí Ella tiene un público totalmente diferente, yo tengo otro público Entonces antes nos estamos expandiendo Es un win-win Como que yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí Y estamos como una familia El 90% de mis amigos se dedican a ser OnlyFans El pasado mes de agosto la compañía anunció que suspendería la difusión de contenido sexual explícito Aunque nunca sucedió, para Laura y Evan fue un mensaje Acabo de lanzar mi marca, mi marca personal también Es una marca de lencería Todas las fuentes de ingresos van ligadas Todo va ligado con el modelaje, con la actuación, con la moda Prejuicios a un lado Estos jóvenes dicen que el mundo cambia y la industria de los servicios en línea Llegó para quedarse Ya la gente cada vez está con la mente más abierta a eso Y la acepta más y lo ve como un trabajo normal En el caso mío, yo ya estoy en proceso de abrir mi propia página web Donde voy a poder vender mi propio contenido No me gusta como que encasillarme en una cosa Yo creo que el conjunto de todo lo que yo hago es EvanPace OnlyFans tiene solo 200 empleados Pero 1.5 millones de creadores de contenido Esos son los que mueven el dinero en la plataforma La empresa asegura que anualmente El monto total de pagos a creadores supera los 5 mil millones de dólares El negocio, sin dudas, está en su mejor momento Juniesky Ramírez, Telemundo 51 Ayuno